He encontrado otra ilusión por ti en vivir, me cansé de estar esperando por ti Y de pronto otro cariño apareció y me hizo olvidar tu falso amor He empezado otro camino a recorrer, cosas nuevas he aprendido a conocer No te atrevas a buscarme por favor, que en mis noches otro hombre amaneció Me cuentan que has estado divagando y con la gente comentando del fracaso de los dos Me dicen que andas diciendo en la calle, que yo soy una cobarde, una mujer sin honor No sigas amargándome la vida, que hay cosas que por sencillas no tienen explicación Resumes de ser muy equilibrado, pero si hay alguien culpable, de seguro no soy yo Yo siempre a ti te dije la verdad, tú nunca me supiste conquistar Te estabas destrozando sin razón, mi pobre y desolado corazón No digas más mentiras por ahí, yo nunca volveré a confiar en ti Y ahogándote entre las copas de alcohol, jamás encontrarás un nuevo amor Me cuentan que has estado divagando y con la gente comentando del fracaso de los dos Me dicen que andas diciendo en la calle, que yo soy una cobarde, una mujer sin honor No sigas amargándome la vida, que hay cosas que por sencillas no tienen explicación Resumes de ser muy equilibrado, pero si hay alguien culpable, de seguro no soy yo Yo siempre a ti te dije la verdad, tú nunca me supiste conquistar Y ahogándote entre las copas de alcohol, jamás encontrarás un nuevo amor Me cuentan que has estado divagando y con la gente comentando del fracaso de los dos Me dicen que andas diciendo en la calle, que yo soy una cobarde, una mujer sin honor No sigas amargándome la vida, que hay cosas que por sencillas no tienen explicación Resumes de ser muy equilibrado, pero si hay alguien culpable, de seguro no soy yo No sigas amargándome la vida, que hay alguien culpable, de seguro no tienen explicación